El Evangelio de Mateo, capítulo 6 y versículo 28, registra las siguientes palabras de Jesús. Considerad los lirios del campo, cómo crecen. Jesús, en su enseñanza basada en la naturaleza, hacía mención a todo lo que había creado. En el principio, Dios lo creó todo perfecto, todo definía con claridad los pensamientos de Dios. La naturaleza está llena del conocimiento de Dios, pero con la entrada del mal en el mundo, pues se desvirtuó la imagen del conocimiento de Dios. Los filósofos partieron desde la existencia de Dios a su negación y el argumento fue muy claro, el bien no puede contaminarse con el mal. En su perfección original, todas las cosas creadas eran una expresión del pensamiento de Dios. La naturaleza estaba llena del conocimiento de Dios y de la instrucción divina, pero la transgresión de la ley suprema del Dios creador provocó que la naturaleza dejara de reflejar a Dios. La tierra, en su estado actual, está desfigurada y profanada por el mal. Las enseñanzas de los hombres han ocupado el lugar de las enseñanzas de Dios. Sin embargo, aún en este estado de decadencia todavía podemos observar algo de la belleza original de todo lo creado. Un día, Jesús, delante de una gran multitud, arrancó un lirio, lo puso en las manos de un niño y se dirigió a todos los presentes diciéndoles «Considerad los lirios del campo, cómo crecen con la sencillez y la belleza natural. No trabajan, no hilan, pero ni siquiera Salomón, con toda su gloria, pudo vestirse como uno de ellos». Estas palabras fueron pronunciadas por Jesús en el Sermón del Monte. Allí había hombres y mujeres llenos de ansiedad y de problemas, apenados por las desilusiones y por el dolor. Y Jesús les dijo «No os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Nuestro Padre sabe todas las cosas de las que tenemos necesidad». Lo que Dios espera de nosotros es que busquemos su reino, lo primero de todo, que busquemos su justicia, que estemos seguros de que al actuar así todas las cosas se alinean y comienzan a fluir correctamente. Quiere que entendamos que en los lirios del campo y en la hierba que hoy es y que mañana ya no es, podemos observar el poder de un Dios que cuida de todo lo que ha creado y que es digno de nuestra total confianza. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.